Luego de varias horas de agonía y mucho esfuerzo por parte de los médicos del Hospital de Traumas, falleció Carlos Milciaes Ucedo Candia, de 25 años, quien fue víctima de supuestos barras bravas del Club Cerro Porteño. Carlos Ucedo era un hincha del Club Olimpia y se encontraba en compañía de un grupo de amigos cuando fueron emboscados alrededor de las 22 horas por un vehículo, del cual bajaron unos cuatro hombres y realizaron varios disparos en contra de los hinchas. Uno de los cuales atravesó la cabeza de Ucedo Candia. Bueno, ya está. Me hace mucho tiempo, pero me hace más, como cualquier otra persona. Cuando yo voy a ir de acuerdo a este partido, yo voy a ir de acuerdo a este partido, eso es como no, porque no, para que no se pueda perder el partido y no se pueda perder el partido. El joven fue auxiliado de urgencia, pero ya han estado graves. Carlos Ucedo, de ocupación peluquero, al igual que su padre, dejó huérfano a cuatro niños, el menor de ellos de tan solo dos años de edad.